Abordamos ahora otros temas porque en la pasada jornada se presentó un estudio que concluye que hay falencias en la atención y los cuidados de los niños, hijos de víctimas de femicidio. Se insiste en que el Estado debe extremar la atención sobre los mismos. Nosotros nos vimos en la necesidad de tener un documento, de hacer una fuerte alianza con la Fiscalía General de la Nación, con la Universidad de la República, en la medida que la Universidad de la República es quien nos brinda análisis y conocimiento de los fenómenos sociales, para nosotros es muy importante esta alianza estratégica para dar cuenta de la necesidad de visibilizar cuando hay un feminicidio, qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes que son hijos en esta situación de feminicidio, lo que pasa con el entorno, con lo que pasa con la comunidad, con los centros educativos. En realidad, este documento son las primeras recomendaciones que plantea la Universidad de la República, en particular la Facultad de Psicología, para trabajar con estos niños, cuál sería el primer abordaje y en definitiva, cuál sería la ruta que tenemos que armar y el protocolo que tenemos que armar. El impacto de un feminicidio es tan fuerte y tan grande que a veces nos olvidamos de la complejidad que tiene y las repercusiones que después tiene. Algunas dificultades que han encontrado para acceder a los servicios y sobre todo en el interior de la República notamos que esto es más acentuado, es más difícil que Montevideo.